Tus abrazos son toda la dulzura que necesita. Porque sabemos que a dulzura no podemos ganarte. Ahora tienes Blemil 3 Optimum con 0% azúcares añadidos. Además con 50% menos proteínas y grasas saturadas que la leche de vaca y sin aceite de palma. Porque menos es más. Blemil. Siempre más.